Desde Cybertron para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video para el canal Josiatas5TF, estamos en un nuevo video hablándoles sobre Transformers Cyberverse y mi review, o bueno, opinión sin spoilers de lo que viene siendo el primer episodio, o más bien como película o especial, que es como realmente le están diciendo, de la cuarta temporada de Transformers Cyberverse. Después de tanto tiempo, desde que haya salido el trailer, que parece que justamente el día después salió la primera parte de lo que viene siendo esta especial de la cuarta temporada, muchos teníamos la duda sobre si iba a ser una temporada como tal, 8 capítulos, 10 capítulos o algo así, pero no, parece que al final se terminó siendo lo que nos habían dicho antes, dos películas, dos especiales cada uno de 40 minutos, y la primera parte salió ya oficialmente, tanto en el canal de Transformers YouTube de Estados Unidos, también como Transformers Español en Latinoamérica, donde podemos verlo, aunque sé que en algunos países está bloqueado, igual les dejaré el link en la descripción para que lo puedan ver, pero la cosa es que oficialmente ya salió, sé que mucha gente lo ha visto, y les quiero dar mi opinión, mi review completamente sin spoilers de lo que me pareció, completamente esta primer película de Transformers Cyberverse de la cuarta temporada, así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video. Y es que muy bien, sí, oficialmente no les voy a estar dando prácticamente ningún spoiler en lo absoluto, solamente detalles muy por encima que no les vayan a arruinar la experiencia cuando vayan a ver esta película, si es que no la han visto hasta el día de hoy. Pues bueno, una de las cosas que más me gustó y de lo que tengo que felicitar por lo que han hecho con esta temporada, o bueno, esta película en sí, es cómo desarrollaron al resto de Dinobots. Me encantó mucho la participación que le dieron cada uno de ellos, me gustó que Grimlock también le dieron su espacio, siendo aún así el rey y el personaje que nosotros más conocemos de los Dinobots, porque es el único que había salido. Aún así me encantó la interacción de los otros personajes como Sludge, Slug, Suv, Snarl, me gustó mucho como cada uno de ellos interactúa. Sus nuevas personalidades que les dieron en Transformers Cyberverse, incluso un detalle que me gustó mucho y que ya la gente lo sabe, es que por ejemplo a Suv le hicieron una Fembot. Y esto obviamente me gusta mucho porque más bien soy el único que cree que a Suv le da mucho más como ser Fembot, no sé, siento que la personalidad que le dieron como de científica y todo este detalle está muy bueno. La verdad me gustó mucho y me agrada cuando ese personaje aparece en pantalla, siento que es de los mejores que nos presentaron de los Dinobots. Me gusta también la forma en la que los muestran también como inmaduros y también que no saben pelear, que son como inexpertos, que realmente pues eso, es como una semejanza de lo que era en Generación 1, pero actualizado. Y me gusta mucho como los manejaron, siento que es algo que era tal como me lo esperaba y lo hicieron muy bien. Otra cosa que me gustó mucho son los villanos principales, que esto no es ningún spoiler porque esto ya se sabe desde el tráiler que se vio, y son los mercenarios. En mi opinión personal los mercenarios se trabajaron de una muy, pero muy, 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 muy mejor forma de lo que fue en Transformers Cyberverse. La verdad es que en Transformers Cyber salieron como uno o dos capítulos, salió mucho tres con el último, y la verdad es que daban para mucho más y no los aprovecharon del todo. Pero para mí en esta película, 40 minutos como los villanos principales, me agradó muchísimo como manejaron a todos. Cómo manejaron a Bug Bite, cómo manejaron a Sound Blaster, a Nightbeard, que Nightbeard también fue de mis versiones favoritas de los mercenarios. Me encantó mucho ver este personaje después de más de 30 años, que la última vez que salió fue en Generación 1, y volvió a salir en esta nueva película. Y me gustó mucho como actúa y todo, y es que, es lo que yo les digo, yo siento que los personajes repintados tienen mucho potencial y solamente hace falta que le hagan justicia. Y yo creo que perfectamente puedo decirles que esta es la primera vez de que algún repintado en una serie le hacen justicia. Y es que realmente los mercenarios me gustaron mucho como los manejaron en esta forma, al igual que Tripticon. Aunque no les quiero dar detalles de Tripticon, pero me gustó muchísimo la forma en que lo manejaron. No era el típico dinosaurio tonto que nada más ruge y quema todo y destruye. No, la verdad es que dieron una personalidad bastante interesante, que me agradó mucho en lo personal, y que yo sé que tal vez no a todo el mundo le va a gustar. Pero yo ya, estando bien adaptado a lo que viene siendo el ritmo y la forma de ser de Transformers, la verdad es que me gustó mucho como lo manejaron. Y estoy muy feliz, de verdad puedo decir perfectamente que es mi versión favorita de Tripticon, porque simplemente es lo mejor de todo. Y además de que, pequeño spoiler, pero que no afecta en la historia, en el doblaje, Gerardo Vázquez, o sea la voz de Megatron en casi que todo Transformers, es quien le da la voz a Tripticon. Pero bueno, no les voy a dar más detalles, igual eso no cuenta como un spoiler, solamente es un detalle del doblaje. Pero me gustó mucho, y en general también lo que viene siendo pues la historia, siento que es bastante buena. El hecho de que se centraron completamente en los Dinobots, en estos 5 personajes, más los mercenarios, se sintió muy bien, porque le dan más chance a estos nuevos personajes de desarrollarse. Y no sentirse como que le faltaba algo, y algo que me gusta mucho en la historia es que va directo al grano. No se tiene que estar con rodeos de, ah metemos alguna historia, esto, lo otro, la verdad es que no. Incluso en una parte de la historia se nos mete algo sobre un artefacto importante, que yo creo que cuando estamos hablando de los combiners ya saben que artefacto puede ser el que estoy hablando. Y aún así, esto me gusta porque no lo trataron de meter como el MacGuffin de toda la serie o en sí. ¿Por qué no? Realmente es que primero se nos da la introducción de que los personajes están ahí, necesitan ayuda, los mercenarios son bastante fuertes, son unos enemigos que realmente han hecho un gran caos en Cybertron, al menos en el momento en que estamos en la película. Son cosas que en verdad me agradan mucho, y que personalmente yo siento que es algo que le tengo que dar pues gran mérito a Cyberverse, que desde la segunda temporada ha sabido muy bien como no ir ni muy acelerado ni muy lento. Ir prácticamente como debe ser con la historia, desarrollar bien a los personajes, porque algo que sí tengo que decir desde Cyberverse es que con cualquier personaje, el que sea, sea Optimus, Bumblebee, Windblade, Megatron, Sunweb, cualquier personaje llega a tener desarrollo. Muchas veces no lo vemos porque nos llegamos viendo otros personajes o así, pero cada personaje en esta serie siempre tiene un desarrollo que la verdad se nota ya poco después del capítulo, o al menos en esta película, con los Dinamots se nota mucho. Principalmente con Grimlock y con los mercenarios, que es algo que me gusta mucho, porque ustedes saben que Transformers muchas veces ha sido conocido por no tener un buen desarrollo de personajes, pero obviamente es que Cyberverse a partir de la segunda temporada, esto lo hizo de una muy buena forma y se lo felicito mucho. Y bueno, no quiero decir más porque tampoco no quiero que este video sea muy largo, pero en sí me atrevo a decir de que esta, pues, ter cuarta parte, o más bien dicho como si, cuarta parte de Cyberverse, la primera película de esta cuarta temporada me gustó mucho, en opinión, pues, objetiva, yo le daría perfectamente un 8 y 5, 8, 5, casi 9, pues, en opinión así objetiva, y en opinión personal yo le doy un 9,5 casi tirando a 10 como tal, porque la verdad es que me gustó mucho cómo manejaron todo, y lo único por lo que no le doy un 10 completo, así específicamente, yo diría que es porque siento que daba para mucho más. Honestamente a mí me hubiera gustado que estuviera a mínimo una hora, me hubiera gustado haber visto 20 minutos más de acción o de historia, pero aún así eso no es nada malo, porque como les digo, la historia no se siente apresurada, y más bien esto es como un capricho, más bien esto es como un capricho mío de que me hubiera gustado ver más sobre esta película, pero aún así le agradezco mucho a Hasbro de haberle dado la oportunidad a Cyberverse de no haber muerto tan fácil, e incluso darle chance para tener dos películas en su cuarta temporada, es algo que me pone muy feliz que haya sucedido, y estoy muy agradecido con Hasbro. Así que sin nada más que decir gente, este sería mi review sin spoilers de Transformers Cyberverse, en los comentarios díganme ustedes qué les pareció, si ya la vieron sin spoilers, no quiero que hayan spoilers en la caja de los comentarios, y también quiero que me digan lo siguiente, si ustedes, bueno, quieren verla, tienen el link en la descripción del canal oficial tanto de Transformers en inglés como Español Latinoamérica para que lo puedan ver, tengo entendido que en la versión de Español Latinoamérica como que está bloqueado en algunos países, creo que está bloqueado en México, por lo cual creo que le podría afectar a ciertas personas, pero aún así avísenme qué tal y voy a ver cómo está, si la pueden ver o no, díganmelo igual les voy a dejar ahí el link para que lo puedan ver, de alguna u otra forma les tiene que funcionar, eso lo sé, y si ustedes pues quieren verlo con nosotros en directo, porque sí, aquí les hago el anuncio oficial, vamos a estarlo viendo en Buya, el día de mañana, día jueves, lo vamos a estar viendo en directo completamente, vamos a estar viendo primero unos cuantos capítulos finales de lo que viene siendo la tercera temporada, para los que no la han visto que se pongan al tanto, y luego vamos a estar viendo lo que viene siendo la película, o al menos la primera película de las dos, porque la segunda película sale y lo que viene siendo es un Mikidoku el 20 de noviembre, el 21 de noviembre, aunque les digo que exclusivamente pude verla ya completa, sí, exclusivamente yo ya vi la segunda parte, o la segunda película de Transformers Cyberverse, prácticamente ya vi el final de la serie, ya vi todo, y la verdad es que no les quiero decir nada de eso ahorita, porque sería un spoiler muy grande y nadie lo ha visto, y yo quiero que nos esperemos a que salga de manera oficial, pero lo único que les puedo decir es que de verdad estoy muy satisfecho con lo que se está haciendo, con lo que Hasbro ha dado la luz verde para hacer estos proyectos, y estoy muy pero muy feliz, pero pues sin nada más que decir, ya saben que decir en los comentarios, y recuerden, no importa que editación de la vida estén, o quienes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!